Estamos presentando un disco, nuestro segundo disco, que cuenta doce viajes, doce historias que nos ocurrieron de camino a cosas en sus doce canciones. Esta es la última de las doce y cuenta un camino doloroso que hicimos al otro lado del dolor, al otro lado del sufrimiento y de vuelta a casa. Es una canción para nosotros esencial, difícil de explicar y de cantar, pero que esperamos que os guste, entendáis y compartáis la salvación. No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Millones de horas en el ángel Seis gritos cuadrados Pero en el alzón Sigo llegando tarde Se me hace largo el viaje Para esta conversación Quisiera molestarte Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber un año para tanto dolor Y ahora sé que la salva Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber un año para tanto dolor Y aquella noche en el mes Quisiera ser como alguien Pero elegido hablarte De todo peso millón No, no quiero nada de nadie Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber un año para tanto dolor Y ahora sé que la salvación Estaba dentro de un peso Y una camisa en el cielo Y aquella noche en el vestido La salvación de tantos dioses modernos Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Porque hablamos De lo que creemos que debería haber Al otro lado del túnel Oscuro, largo y difícil Que en algún momento Nos toca recorrer a todos La canción dice Que tiene que haber una salida Lo que queríamos contar De la esperanza Que tiene que haber detrás De la pérdida Y de la gente que se queda atrás Del viaje lleno de camino La nación habla de la salvación Pero para nosotros no era Ni una medalla Ni un trofeo Ni las cosas doradas y valiosas Sino todo lo que dura Dios Un ratito al lado del mar Una pericia en el pelo Y un beso Así que guardad Un ratito siempre Para la gente que viaja con vosotros Que os quiere y os espera Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una para tanto dolor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!